Sin duda, el gremio del turismo ha sido uno de los más afectados con la pandemia. Pero a medida que regresamos a la normalidad, comienzan a aparecer las diferentes ofertas y destinos donde podemos planificar nuestro descanso. En este contexto, el crucero Scorpios abrió la ruta Beliche, que en Mapudungum significa gente del sur. En esta podrás disfrutar de la magia de Chiloé, su pueblo y sus costumbres. Esta es una ruta nueva que se diseñó producto de que había una gran necesidad en el mercado de tener un turismo nacional un poco más cercano. El Scorpios zarpa en Puerto Montt, navega por el río Tenglo, Paso Maillén, Tautil, Canal Calbuco y cruce de Golfo de Ancud, con dirección a la isla Lemuy, que en lengua mapuche significa boscoso. Este es el primer destino del crucero, una de las islas más grandes del archipiélago, con 97 kilómetros cuadrados de superficie. Entre sus mayores atractivos destacan tres iglesias declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Aldachildo, de Tif e Ichoac, cuyas construcciones datan de fines del siglo XIX. Aquí verás suaves lomajes y verdes praderas y cuenta con el Parque Yayanes para realizar una hermosa caminata al interior de un bosque húmedo típico del sur de Chile. Para nuestro siguiente panorama debemos volver al Scorpios, que nos llevará a la isla Kewi y que tiene una superficie menor a un tercio de Lemuy. Su población es de 699 habitantes y su economía está basada en la agricultura de subsistencia, la recolección de algas y la pesca artesanal. Luego de un reponedor descanso debemos partir a nuestra última visita del tour. Una hora y media de navegación y llegamos hasta la isla Mechuque, donde podrás visitar su aldea, museo y apreciar sus palafitos. El navegar tiene un encanto, tiene una mística que los pasajeros viven. A bordo es un ambiente seguro, familiar. Un viaje inolvidable que no puedes dejar pasar. El crucero Scorpios entregará sus servicios en esta ruta hasta septiembre de este año, ya que en octubre tendrá nuevas aventuras para ofrecer a sus turistas. Desde ya lo dejamos a todos invitados a que vengan a Puerto Montt, a embarcarse a los cruceros Scorpios y recorrer. Son lugares preciosos, pueden comprar artesanía, llevar varios productos de recuerdo, que eso nos ayuda a levantar nuestra economía local. Crucero ambiente, crucero con alegría y crucero temático, basado en lo que es las Islas de Chilué. ¡Muchas gracias!